Ok, mi nombre es Julie, yo les recomiendo esta comida, pues es muy excelente, yo he rebajado de 290 a 160 ahorita y gracias a Dios y gracias a este producto me siento excelente y se los recomiendo porque en realidad esto es la comida más inmediata para todas las personas. Ok, lo puede ver, es Herbalife, es lo mejor que usted puede comer.